Música Bueno amigos de TripMX, tuvimos un pequeño percance pero eso no nos detendrá para seguir a nuestro destino que es San Juan de los Lagos Hey como están gente de TripMX, fíjense lo que está haciendo ahorita Betty es justo la evocación de unas manos Y de una virgen muy poderosa, muy especial para los altos de Jalisco y todos, la república, ¿cuál es? La virgen de San Juan de los Lagos ¿Y qué frase dice? Pues dice la frase, por tus manos están abiertas mis manos a todos los caminos A ver, a ver, ¿cómo? Por tus manos están abiertas mis manos a todos los caminos ¡Bravo! Bueno y comenzamos de esta manera en San Juan de los Lagos, aquí en Los Altos, de Jalisco y TripMX ¡Bravo! Gracias Oigan pues fíjense que si es famoso San Juan de los Lagos es por su cajeta, esta cajeta obviamente es de vaca Pero vean todos los sabores que hay ¿Cuál es el más rico señora? La natural doble crema joven A ver, ¿y por qué o qué? ¿Por qué se entera? ¿Por qué se entera? Vamos a ver ¡Mmm! Preciosa Pues bueno ya saben, si por algo es famoso también San Juan de los Lagos es por su cajeta Y sus dulces y sus mujeres ¡Mujeres! ¡Sus mujeres! ¡Ya nada más que hojasos tan lindos! La cajeta es tan más buena que mi hermana ¡Muy bien chicos! Pues nos encontramos con el señor Miguel que es comerciante de reliquias Y bueno nos va a platicar un poquito acerca de las peregrinaciones que se llevan a cabo aquí en San Juan de los Lagos Es la número uno Y vienen todos los días de regrinaciones de diferentes partes Pero tenemos la principal que llega el día primero de febrero Bueno como vieron amigos, esta virgen es una de las más visitadas Miles de personas depositan sus milagros Y además Cabe mencionar que este templo tiene más de 5 millones de visitantes por año Chicos pues ahora nos encontramos en el Museo Siguapili La Casa de la Virgen Donde vamos a poder conocer la historia sobre el primer milagro Vamos a ver ¿Qué caracteriza el taco de aquí de San Juan? Se lleva picol y papa, sopalitos Eh chicos, ¿se les antoja? Bueno pues van a poder disfrutar de esta deliciosa nieve aquí en San Juan de los Lagos de Bolonia Y bueno chicos pues hemos llegado al final de este recorrido Sí ¿Pero qué les cuentan? ¿Sí les gustó el recorrido? Oye la cajeta riquísima El museo estuvo padrísimo Recomendado al cine chicos Así que los esperamos muy pronto aquí en San Juan de los Lagos Nosotros somos TripMX y hasta pronto